Caixo, este vídeo recoge una breve explicación sobre el Área 6 del marco europeo para la competencia digital del profesorado de Ixcompedu. El Área 6 busca el desarrollo de la competencia digital del alumnado, es decir, la capacitación del alumnado para utilizar de forma creativa y responsable las tecnologías digitales para la información, la comunicación, la creación de contenidos, el bienestar y la resolución de problemas. Detalla las competencias pedagógicas específicas necesarias para que el alumnado adquiera y desarrolle su competencia digital. Este ámbito se basa en el marco europeo para la competencia digital de la ciudadanía, Ixcomped, teniendo en cuenta sus cinco áreas. El Área 6 recoge cinco competencias. Tal y como se ha mencionado al principio, el vídeo recoge una breve explicación sobre la competencia digital del alumnado. Las explicaciones correspondientes al resto de áreas están disponibles en otros vídeos. Gracias. 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 Gracias.